Bota, bota, bota Ese culo bota, bota, bota Ese culo bota, bota, bota Ese culo Ese culo bota como puta gelatina Mete el pezón en mi boca, quiero tu saliva Tu lengua, mi abdomen, mirando siempre pa' arriba Me derrito en su boca, carita de diva Mi polla te recuerda y asoma su cabeza Escúpeme el capullo mientras yo bebo cerveza Sabes que soy tuyo, tú curame la tristeza Vamos a hacerlo duro y no paramos aunque escueza Quiero de tu jugo, chica, me pones malito Ella es una fiera con el chito mojadito Ella cúlame en la boca, sabes que me excito Como un petaceta, quiero mi lengua en tu clito Ese culo bota como puta gelatina Mete el pezón en mi boca, quiero tu saliva Tu lengua, mi abdomen, mirando siempre pa' arriba Me derrito en su boca, carita de diva Ese culo bota como puta gelatina Mete el pezón en mi boca, quiero tu saliva Tu lengua, mi abdomen, mirando siempre pa' arriba Me derrito en su boca, carita de diva Entramos al garito y empezamos el cortejo Ella es Cayetana pero bebe ron añejo Nos cogemos en el baño y se mira al espejo Tiene veintipocos y despilado el conejo Me flipa que tirita al sentarse en mi cara Más fixa sin miedo y luego quiere la cuchara Acaríciame la cara como si te importara Restrégame ese tanga que te pillaste del Zara Ese culo bota como puta gelatina Mete el pezón en mi boca, quiero tu saliva Tu lengua, mi abdomen, mirando siempre pa' arriba Me derrito en su boca, carita de diva Ese culo bota como puta gelatina Mete el pezón en mi boca, quiero tu saliva Tu lengua, mi abdomen, mirando siempre pa' arriba Me derrito en su boca, carita de diva Yaow Me derrito en su boca, carita de diva